La columna de arrieros de Fuente Roble continúa siguiendo las huellas de San Olav en un camino de marcada belleza. Estas imágenes corresponden a la etapa entre Volkswagen y Jamar, una etapa que requería embarcar toda la comitiva en diferentes naves para surcar el lago Josa. Por cierto, que el vapor quedó bautizado para siempre como el barco de los peregrinos, un símbolo más de la importancia cultural que adquieren en Europa estos viajes. Hacer el camino es una terapia humana, social y espiritual, y por eso estamos haciendo este camino de San Olav. Jamar, obispado desde el siglo XII, acumula interesantes tesoros como las ruinas de la antigua catedral, hoy protegidas por una impresionante estructura de cristal. Es la parte inolvidable de un camino que también pone a prueba la resistencia de los peregrinos y las infraestructuras noruegas. No es fácil encontrar una infraestructura preparada para tanta gente. Aquí en Noruega es un camino nuevo, los albergues tienen 10 camas, 15 camas, 20 camas como máximo. Entonces imaginaros la dificultad que ha sido. Entre albergues, llanuras, subidas y bajadas, los peregrinos de Fuente Robles siguen su andadura por el camino de San Olav, rumbo a Níbaros. Gracias. 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 Gracias.